¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? Una ensalada, por favor. Una ensalada, por favor. Una ensalada, por favor. I would like a salad. Una ensalada, por favor. ¿Qué va a tomar para beber? What would you like to drink? ¿Qué va a tomar para beber? Un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua, por favor. Could I have a glass of tap water? Un vaso de agua, por favor. ¿Está libre esta mesa? ¿Está libre esta mesa? ¿Está libre esta mesa? ¿Está libre esta mesa? Is this table free? Un vaso de agua, por favor. Un vaso de agua, por favor. Tengo una reserva. Tengo una reserva. Tengo una reserva. I have a reservation. Tengo una reserva. ¿Podemos ver la carta, por favor? 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 Me gustaría la carne poco hecha. Me gustaría la carne poco hecha. Me gustaría la carne poco hecha. I would like my steak medium rare. Me gustaría la carne poco hecha. ¿Es grande la ración? ¿Es grande la ración? ¿Es grande la ración? ¿Puedo pagar con tarjeta de débito? 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 ¿Este plato lleva gluten? ¿Este plato lleva gluten? ¿Este plato lleva gluten? ¿Qué tienen de postre? ¿Qué tienen de postre? ¿Qué tienen de postre? ¿Para llevar, por favor? ¿Para llevar, por favor? ¿Para llevar, por favor? ¿Para llevar, por favor? ¿Me puede traer una cuchara? ¿Me puede traer una cuchara? ¿Me puede traer una cuchara? ¿Qué desean? ¿Qué desean? ¿Qué desean? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Buen provecho. Enjoy your meal. Buen provecho. ¿Dónde están los servicios? ¿Dónde están los servicios? ¿Dónde están los servicios? ¿Podemos hacer una reserva? 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 ¿Qué le debo? ¿No? Gracias por ver el video.